hola bienvenidos a mi canal hoy te voy a enseñar a preparar unos deliciosos helados de nance o nancite también se le conoce a esta fruta y bueno los ingredientes que vamos a utilizar son nance aquí yo tengo tres kilos de nance tengo bolsitas vamos a usarlo echando en bolsitas así vamos a utilizar azúcar yo tengo una taza de las grandes esta taza es de las grandes así como pueden ver y la puedes también usar al gusto el azúcar y vamos a ocupar una ollita para hacer nuestro fresco primeramente y una tacita así como puedes ver vamos a utilizar esta tacita para la medida y bueno comenzamos con la preparación en la olla vamos a echar los nances y vamos a echarle agua vamos a echarle agua un poquitito y bueno vamos a echarle aquí el agua un poquitito nada más así como puedes ver y bueno con la ayuda de una cuchara vamos a ayudar a majarlos para sacarle todo su jugo todo su sabor espero te guste esta deliciosa receta que comparto con mucho cariño para ti y bueno yo por aquí sigo majando y vean así nos va nos tiene que quedar nos va quedando así como pueden ver ahora seguidamente vamos a echarle el agua vamos a echarle el azúcar recuerden que es al gusto y vamos a revolver y bueno ya que hemos endulzado seguidamente vamos a echarlo a las bolsitas para hacer nuestros helados y bueno quiero que vean yo he agarrado la tacita la medida y esta es la bolsita la he llenado así y vamos a amarrarlo y así vamos a ir haciendo con todos y bueno vamos a echarlo así de esta manera espero que te guste no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí y te invito a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho ahora ya que lo tenemos ahí vamos a amarrarlo así de esta manera y así nos va quedando y bueno así como pueden ver ya hemos terminado de hacer nuestros helados de echarlos en bolsita ahora vamos a llevarlo a la refrigeradora también conocida como nevera por 6 a 8 horas o lo puedes dejar de un día para otro y bueno regresamos y bueno amigas y amigos así es como nos han quedado nuestros deliciosos helados con sabor a nancite así como lo pueden ver están muy muy ricos y muy buenos les cuento espero que les guste no olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho ayudarme a compartir el video y regalame un dedito arriba y bueno nos vemos hasta la próxima bye